Bienvenidos al canal, bienvenidos Había un problema, tengo que irme a trabajar Me han llamado Y tengo que estar allí Muy pronto hoy Mañana, mañana El sorteo mañana sin falta, vale Lo siento mucho a todos Y bueno, ha sido un previsto El trabajo, me han dicho que Tenía que trabajar Y nada, voy a Tengo que hacer Un turno Y mañana hago un turno Pero mañana hasta las doce y media y el jueves libro Así que Mañana por la tarde A las seis, mañana Haremos el sorteo sin ningún problema Así que mañana El sorteo será a las seis, mañana Siento mucho lo de hoy, pero bueno Hoy o mañana, bueno, mañana haremos el sorteo Y ya está, así que nada Bueno chavales, y tengáis un buen día a todos Y besos para ir a todos vosotros Y mañana haremos el sorteo a las seis Porque es imposible hacerlo hoy Porque entro a las Y tengo que estar allí pronto No me da tiempo a hacer el sorteo Hacer un sorteo rápido y mal Pues prefiero Trasgarlo mañana El sorteo Y tener un sorteo más Mejor mañana Y ya está Así que nada chavales Que mañana Ahora sorteo, vale Perdonar y disculpas a todos Y bueno Son cosas de trabajo No Pero bueno Da igual Venga Besos para ir a todos vosotros Mañana nos vemos en un día Mañana Sí eh Mañana Soltamos los cascos Hasta mañana Chao